Si eres del signo de Leo, me dicen los conflictos, las peleas. Muy pendiente, Leo, porque es importante que en estos momentos evites a toda costa problemas con los socios o con las personas con las que estás trabajando. Si eres del signo de Leo, tú, por un lado, trata de irte, de unirte con personas más relajadas. Yo sé que estás molesto y que puede ser un día bastante complicado, pero hay que ponerle análisis, tener mente fría y sobre todo buscar los detalles y tratar en lo posible de cerrar capítulos para que no sigas sacando los trapitos al sol. Fíjate que esos pensamientos desordenados para ti, si eres del signo de Leo, te puede traer muchas complicaciones. Si luego tienes que hacer un reclamo, piénsalo primero antes de decir cosas sin filtro que te vayan a traer más preocupaciones. El color para ti, los colores verdes para poder sanar esa rencilla.